Muy buenas a todos, sean bienvenidos al canal Cripto Futuro, ¿Cómo están gente? Estas son las ultimas cripto noticias de hoy. La Reserva Federal pausa las subas de tasas de interés. En medio de grandes preocupaciones acerca de una proxima recesion, la Fed y su representante Jerome Powell acaban de anunciar su decision de detener las subidas de tasas momentaneamente, las cuales vienen en aumento desde marzo de 2022, y recien ahora, despues de casi 15 meses, han decidido parar debido a que ya estuvimos viendo como la inflacion comenzó a enfriarse en los estados unidos, y la Reserva Federal cree que seguir aumentando las tasas tan agresivamente como lo estuvieron haciendo estas ultimas 10 ocasiones, podria desencadenar una fuerte desaceleracion economica en todo el pais. Los mercados han estado respondiendo de formas muy variadas a esta decision, ya que la bolsa se mostro un poco confusa y estuvo en ganancias durante el dia de este anuncio y luego las perdió todas al momento de finalizar la sesion, en lo que es un claro ejemplo de compra el rumor, vende la noticia. Mientras tanto, el mercado de las criptomonedas tambien mostro cierta volatilidad, pero mas que nada tirando hacia el lado bajista, ya que Bitcoin cayo por debajo de los 25 mil dolares momentaneamente horas despues de las noticias de las tasas de interés. Todavia no sabemos si esta es o no, la pausa definitiva que todos estamos esperando. Incluso Jerome Powell dijo que por el momento no tienen planes de hacer recortes en las tasas, que todavia quedan mas subas por hacer y que estas permaneceran altas por mucho mas tiempo, por lo que el panorama no pinta demasiado bien en el corto y mediano plazo. Pero bueno, igualmente si estan en el mercado hace tiempo ya saben como funciona todo esto, tarde o temprano la Fed va a comenzar a bajar las tasas nuevamente y volveran a imprimir toneladas de dinero, asi es la unica manera que tiene de funcionar todo este sistema fiat. Lo que sera por supuesto algo muy malo para el dolar, pero extremadamente positivo para los mercados de riesgo, tanto como la bolsa y las criptomonedas. Al menos claro en mi propia opinion personal, la cual esta 100% basada en lo que historicamente suelen hacer los encargados de la politica monetaria. La justicia no congelara los fondos de Binance. Como sabran gente, la SEC ha demandado a Coinbase y a Binance US por comercializar securities no registrados, es decir altcoins sin tener las licencias correspondientes en los estados unidos. Pero bueno, una de las ultimas noticias sobre el caso de Binance fue un pequeño triunfo para esta compañia, ya que luego de que la SEC hiciera la peticion de congelar todos los fondos de la filial estadounidense de este exchange, el tribunal federal de los estados unidos rechazo por completo esta solicitud calificandola como infundada, quienes ademas afirmaron que la SEC no demostro pruebas o razones suficientes para que estos fondos sean congelados e incluso los acusaron de estar causando un efecto negativo en la innovacion de la industria de las criptomonedas, por lo que el tribunal decidio desestimar esta peticion. Obviamente el caso todavia sigue en pie, pero bueno, al menos este fue un pequeño paso hacia adelante en favor de Binance. BlackRock apuesta fuerte por Bitcoin. Mientras todos estan asustados con las decisiones de la FED, los juicios de la SEC a los exchanges y ahora tambien el supuesto DPEG de USDT, BlackRock, la conocida empresa de administracion de activos mas grande del mundo, esta haciendo movimientos estratégicos en Bitcoin junto a otros grandes bancos y fondos de inversion como lo son Fidelity y Bank of America, quienes han estado comprando silenciosamente enormes cantidades de acciones de MicroStrategy, la empresa de Michael Saylor que compra Bitcoin de forma agresiva y que su accion funciona basicamente como un trade apalancado en Bitcoin, ya que esta sigue el precio de BTC con una exactitud casi perfecta, pero claro con movimientos mucho mas bruscos. Esta es la unica forma en la que los fondos como BlackRock estan de cierta manera comprando Bitcoin a dia de hoy, mientras que todavia no existe una claridad regulatoria para que puedan exponerse a este activo de forma directa. Algo que quizas podria cambiar muy pronto, ya que al parecer BlackRock tiene intenciones de lanzar su propio ETF de Bitcoin en los Estados Unidos, algo que realmente podria impulsar el precio de esta moneda a niveles que nunca antes hemos visto. Pero asi todo la gente prefiere seguir teniendo miedo de las noticias que usan para manipularlos y deciden venderlo todo, en lugar de acumular con calma como lo hacen estos gigantes. Asi que gente, hagan con esta informacion lo que sea que ustedes quieran, pero en mi caso personal, este tipo de noticias me hacen querer comprar cada vez mas y mas Bitcoin. PAKISTAN ABANDONA EL DOLAR PAKISTAN se ha sumado a la cada vez mas larga lista de países que buscan reducir su dependencia del dólar estadounidense. El gobierno pakistani ha afirmado que esta considerando varias medidas para poder lograr este objetivo, incluyendo fomentar el uso de su moneda local y hasta desarrollar su propia moneda digital respaldada por el banco central, es decir una nueva CBDC. Muchos medios de noticias especulan que Bitcoin podria desempeñar un importante papel en los esfuerzos de desdolarizacion de este pais, ya que la criptomoneda no esta sujeta al control de ningun tipo de gobierno y no esta vinculada a ninguna otra moneda fiat, lo que la convierte en una opcion muy atractiva para los paises que buscan reducir su dependencia del dolar como tambien lo hemos estado viendo con China, Rusia y muchos otros paises. Y bueno, aunque personalmente estoy muy de acuerdo con esta opinion, estos mismos medios se olvidan que semanas atras mencionaron que Pakistan prohibio por completo todo tipo de servicios relacionados a las criptomonedas en el pais, por lo que por el momento esta carta no estaria en juego. Se acerca la venta del token, Hindu. Hay grandes noticias para este nuevo proyecto llamado Hindu 4.0, una plataforma revolucionaria que esta transformando la manera en que los compradores, proveedores y prestadores de servicios se conectan entre si dentro del sector industrial. Pero primero que nada, a que me refiero cuando hablo de industria? Y bien, la industria es el mercado mas grande de todo el planeta, donde se fabrican todos los productos esenciales que nosotros utilizamos en nuestra vida cotidiana, como pueden ser microchips, productos quimicos, maquinaria, automoviles y muchisimas otras cosas mas. Y aca es justamente donde entra Hindu 4.0, una plataforma business to business que conecta a todos los actores de la industria en un solo lugar. Su objetivo es simplificar el proceso de oferta y demanda ahorrando un monton de tiempo al encontrar los proveedores adecuados de manera rapida y precisa para cualquier tipo de industria. Pero que es lo que hace que este proyecto sea tan especial? Y bien, primero que nada, garantiza las transacciones seguras y transparentes gracias a la tecnología blockchain, lo que claro, reduce en gran medida el riesgo de fraude y protege tanto a los compradores como a los vendedores, incluso elimina a los intermediarios por completo, lo que se traduce despues en una reduccion de costos para todos, tanto para las empresas involucradas como para los clientes de las mismas. Por lo que como ven gente, implementar este tipo de tecnologia es basicamente un ganar ganar para todas las personas involucradas. Ahora bien, tampoco podemos olvidar mencionar la seguridad, uno de los aspectos mas importantes en este tipo de proyectos. Y lo genial es que Hindu 4.0 utiliza tecnología de seguridad NFT para proteger y transmitir documentos importantes de una manera segura a través de la cadena de bloques. Ademas de que tambien han estado desarrollando su propia solucion de seguridad de datos llamada IDS, Hindu Data Security, para que asi este ecosistema se vuelva todavía mas robusto. Pero bien, eso no es todo, sino que este proyecto esta ademas llevando la digitalizacion de la industria hacia un nuevo nivel, y es que han creado el metaverso industrial, donde se van a poder visualizar producciones dentro de un mundo digital, asi que solo imaginen poder recorrer las distintas fabricas del mundo desde cualquiera de nuestros dispositivos, algo verdaderamente asombroso. Desde el dia de su lanzamiento, Hindu 4.0 ha estado recibiendo comentarios muy positivos por parte de otros agentes industriales y ya han registrado mas de 400 empresas en su plataforma, un logro mas que prometedor. Y ahora el equipo esta trabajando constantemente para que esta plataforma este disponible en varios idiomas en el tercer trimestre de este año, y asi poder alcanzar a todavia mas companias a nivel global. En resumen gente, Hindu 4.0 esta revolucionando la industria al simplificar transacciones, mejorar la conexion entre los actores de esta y aprovechar las ventajas de la tecnologia, blockchain. Un proyecto que ademas cuenta con su propio token llamado Hindu, el cual corre sobre la blockchain de Ethereum, y se utiliza como moneda nativa de esta plataforma para pagar por bienes y servicios dentro de ella, asi tambien como participar de la gobernanza y obtener recompensas pasivas. Como se consigue este token? Bueno, a partir de mañana 16 de junio comienza su venta publica, desde donde con tan solo registrarnos y verificar nuestro email, vamos a poder participar y comprar todos los tokens Hindu que nosotros queramos pagando en diferentes criptomonedas, ya sea con Bitcoin, Ethereum o con BNB, simplemente conectando nuestra billetera y haciendo el pago en muy pocos y simples pasos. O si no bueno, tambien es posible enviar nuestro pago directamente a una wallet a traves de una transferencia manual, pero en mi caso creo que siempre es preferible hacerlo con una metamask, ya que es un metodo muchisimo mas simple. Estos tokens se estaran vendiendo un precio de tan solo 8 centavos cada uno y tendran un precio de listado de 12 centavos una vez que salgan al mercado, por lo que todo aquel que haya investigado el proyecto y crea que esta es una buena oportunidad puede ir a participar desde esta venta publica utilizando los enlaces que les dejo debajo en la descripcion y en un comentario fijado. Hindu 4.0 es un proyecto que en lo personal me parecio mas que interesante, asi que si a ustedes tambien les llamo la atencion, no se olviden de ir a darle un vistazo. Según Michael Saylor, el precio de Bitcoin podria multiplicarse por 10 luego de la llegada de una claridad regulatoria. En una entrevista con CNBC, Saylor afirmó que la falta de claridad sobre el estatus regulatorio de Bitcoin en los Estados Unidos estaria frenando la inversion en esta criptomoneda de parte de las grandes instituciones. Según sus propias palabras, Saylor dijo que el mayor obstaculo para la adopcion institucional es la incertidumbre regulatoria, si tuviéramos claridad regulatoria creo que veriamos el precio de Bitcoin multiplicarse por 10 en muy poco tiempo. Sin embargo, Saylor tambien opinó que la SEC eventualmente clasificaria a Bitcoin como una commodity, lo que le daria al fin la claridad necesaria a los inversores institucionales para poder invertir en este activo al igual que lo hacen con el oro, el cual tambien es clasificado de la misma manera. Una vez llegado ese dia, Michael Saylor, quien actualmente posee aproximadamente unos 140.000 BTCs que ha comprado utilizando su compañia MicroStrategy y que a dia de hoy equivalen a mas de 3.000 millones de dolares, asegura que el precio se multiplicaria por 10. Sin dudas que el futuro de Bitcoin es muy brillante en los ojos de Michael Saylor, a juzgar claro por la gran cantidad de monedas que este holdea en su compañia. Asi que ustedes que opinan gente, creen que el precio hara esas 10X una vez que exista claridad regulatoria en el pais y las grandes instituciones puedan al fin invertir en el de manera libre? Díganme lo que piensan en los comentarios. LA LEY DE BITCOIN BRASIL ENTRARA EN VIGOR EL 20 DE JUNIO Tras ser aprobada por el presidente Lula da Silva, el Banco Central de Brasil sera a partir de ahora el principal regulador de la industria de las criptomonedas. Esta ley establece que las empresas cripto deban registrarse y cumplir con regulaciones contra el lavado de dinero y el financiamiento de actividades ilicitas. Según este nuevo decreto, el banco central tendrá competencia absoluta para regular, autorizar y supervisar el mercado de activos virtuales y a todas las empresas que presten servicios en dicho sector. Además, los exchanges de criptomonedas que operen en el pais estarán obligados a informar a los organismos de recaudación de impuestos sobre todas las transacciones de sus clientes. Y es justamente por esta razón que la Secretaria de Ingresos de Brasil ya tiene registros de que el volumen de comercio con criptomonedas en el mes de abril alcanzó los 20 mil millones de reales brasileños, la cifra más alta alcanzada en casi dos años. Y bueno, en comparación con el mismo mes del año pasado, el comercio con criptomonedas registró un salto de más del 60% con las stablecoins acaparando el 86% de todo ese volumen de operaciones. Así que como pueden ver gente, Brasil está adoptando muy fuerte las criptomonedas, y quizás esta claridad de regulación ayude ahora que todavía más personas y empresas puedan aprovechar los servicios y ventajas que ofrece el mundo cripto. Más que nada, a la hora de resguardarse en contra de la inflación, algo muy necesitado en todos los países de Sudamérica. Y bueno amigos, así es como damos por finalizado el video de hoy, espero que les haya gustado mucho, si fue así no se olviden de dejar un simple me gusta y suscribirse al canal para más contenido similar. Muchísimas gracias a todos por haberme escuchado estos minutos, me despido mandándoles un saludo muy pero muy grande y espero verlos pronto en un próximo video, adiós, ah, y recuerden, el futuro es cripto. ¡ pasa con un segundo! ¡ Southan Scott! ¡Vamos! Rojo de coworker ¡Nos vemos al final! ¡Suscríbete al canal y verlo con un saludo! ¡Suscríbete al canal! Mystery epil paranoice ¡Eso巧 recuperar el Harry Potter! ¡Suscríbete al canal 1, sin embargo para davas... ¡ wahamos! ¡Vamos a salir deINDos de 2X2!